Miren ese árbol que tan bonito, miren ese árbol, miren, que ese árbol sí es espectacular, miren ese árbol que ya no ven árboles tan bonitos. Ya no se ven árboles grandes, la pieza principal con cuatro clósetes, la pieza principal tiene cuatro clósetes, tiene sauna, el baño tiene sauna, tiene turco, tiene jacuzzi. ¿Tiene la base? Vamos a ver cuánto paga la casa, con eso, con eso. No, ya, acuérdate que el préstamo no depende de la casa, el préstamo depende del banco. Usted quería pagando por ahí unos 600, 300 por al mes. ¿Pero con todo voy a dar el pulido? ¿Ponga de 8? ¿Para 103? Debería ser más o menos.